¿De gatito? Gatito Gatito ¿Y va a estar donde la abuela? A donde la abuela está ¿A la abuela? A donde la abuela está ¿Va a abrir la puerta? No ¿Ah? Gatito ¿Hay que abrir la puerta? Sí, no, 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 no ¿Te tienes que buscar a Gabriela? Porque, no, 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 no ¿Hm? Para el gato ¿Agua? ¿Está lloviendo? ¿Ah? ¡No! Dame la de gatito ¿Eh? ¿A qué gatito? Gatito Dí babá y a la abuela Dí abuela ¿Eh? ¿Cómo? Gatito ¿Y la abuela? Gatito ¿Dónde está abuela? Gatito ¿Y dónde está papá? Gatito ¿Eh? ¿Qué pasa papá? ¿Eh? ¿Sí esta? Dile babá y a mamá Dile un besito ¿Oye? ¡Alَّ ENTIMINE DE CHÉ法 ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.